Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños En este tiempo el Señor nos ha dado con la fe Que tengamos fe Que es lo único que en este minuto nos sostiene Lo único que en este minuto nos levanta Es fe en Él, es fe en su palabra Que venció el mal, que venció la muerte Que venció todo el mal nos queridos Y eso es lo que tenemos que tener claro Ya todos los días Pedro le decía Señor aumenta mi fe Calcula que vivía con ellos Y lo hemos visto Y nosotros nos creemos sabios Nos creemos Aumenta nuestra fe Señor Y veamos hoy día Ya último día también Este es nuestro último día del mes Que tenemos que darnos el tiempecito Para hacer nuestro examen de conciencia A ver, que podemos hacer fuera del mes El medio año pues Y podemos volver a hacer otro propósito Y pedirle perdón por lo que no hemos hecho Así que aprovechar el tiempo De este último día Y que nos dice el Señor En Marcos 9.23 Ya estamos en Marcos Ya hemos ido repasando Lucas, Juan, Mateo Y un poquito de Marcos Todo es posible para el que cree Palabra de Dios Tan simple como es Todo es posible para el que cree Pero el que cree de verdad No los san peros Como dice nuestro querido amigo Marcelo Nos dice El Señor puede hacer maravillas con nosotros Pero a todos le ponemos el pelo Sí, Señor Yo confío en Ti Tengo fe Pero Señor Te entrego mi familia Te entrego mi hijo Te entrego esta emoción Pero Haz esto O sea El pero es mandarlo Es decir Hace esto Hace el otro Entonces ya Si partimos con el pero Es porque estamos en desconfianza El Señor nos dice Si tuviera fe así Como este iranito de mostaza Le iría a ese árbol A ese monte Muévete Y se va a mover Pero no Es posible Ya está incómodo Si ya no lo creo Señor Te pido por esta salud Este problema tremendo Pero es difícil Y estoy dudando Entonces si dudo ¿A dónde el Señor? No Con fe Hemos dicho Todos estos días Hemos hablado de la fe De una manera o de otra Es porque Seña que no la tenemos firme Y en esa forma Si no la tenemos firme Hermanitos queridos Cualquier viento Cualquier huracán Cualquier persona Cualquier circunstancia Me va a hacer perder la fe ¿Y qué significa Que me voy a alejar Del verdadero camino? Entonces Pidámosle al Señor Una vez más Aumenta mi fe Señor Que puedas realmente Creerte Creer en tu palabra Ayúdame a hacer la vida Para poder llevarla También a los demás A los que están alejados A los que están sufriendo A esa persona Que ni siquiera te conoce Afirma mi fe Afirma mi fe Para que yo pueda llevarte Y llevar ese consuelo Esa luz A los que están en tinieblas Ayúdame Señor Y el Señor Nos va a ayudar ¿Sí? O me creo que si tanto Y que no necesito pedir ayuda Ahí está la poca fe La poca fe en el Señor Y la fe en ti Así que Amale Señor Una vez más Aumenta Aumenta mi fe Amale Señor El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul El blanco y el azul Se tejen en tu alma Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria De la Candelaria De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor De la Candelaria De la Candelaria De la Candelaria El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video